¡Qué hola! ¿Cómo estamos? ¡Buenos días a todo el mundo! Yo estoy muy bien. Ya llevo unos días entrenando con esta. Con esta joya y esta preciosidad. Así que pasado estos días lo que toca es ir a ver el ajuste a la bici con mi cuerpo. Es decir, un estudio biomecánico, un bike fitting. Para ver exactamente si voy en la posición correcta, si estoy bien sentada, etc. Así que me voy para allá. Hola Carlos, ¿qué tal? Un besito. ¡Qué ilusión venir a verte! A ver, para todos ellos, cuéntame qué es un bike fitting y para qué sirve. ¿Para qué nos lo aconsejarías hacer? Vale, pues un bike fitting es el posicionamiento de la bicicleta, poder adaptar un poquito las medidas a cada persona, ¿vale? Para que de esta manera todos los ángulos de extensión, todo el centro de gravedad, el pedaleo, etc. esté adaptado a cada persona. Entonces de esta manera lo que conseguimos es un pedaleo eficiente para que así poder evitar lesiones, poder sacar el máximo rendimiento del pedaleo de cada persona y poder ir en unas condiciones óptimas. Entonces de esta manera sobre todo es aconsejable pues intentar hacerlo antes de tener alguna lesión para prevenir. Es decir, porque hay muchas veces que los clientes vienen justo cuando ya se han lesionado que es lo que es, o sea, hay que hacerlo, ¿no? Pero siempre intentar prevenir, o sea, que sea antes, pero es sobre todo para esto. Muy bien, chicos, ya lo sabéis. Ya os vamos a enseñar a ver qué es lo que me hace y cómo me lo cuenta todo esto y tomar nota de lo que he dicho acá. Pues ahora vamos a hacer entre las esencias de flexibilidad. Primero vamos a subir esta pierna para ver las flexibilidad de los estrellales que tenemos. Lo meto bastante bien. Tengo mucha flexibilidad. ¿Tú me tienes que decir cuando no te vas tirando por aquí detrás? O sea, sube el teléfono de la rodilla, témelo y ya está. Lo meto ahí bien, no has nada cortado, ¿verdad? Aquí. No lo has que estira, ¿no? Aquí mejor. ¿Y es más por aquí abajo o en la rodilla? No, en el isquio. En la páncela. Correcto. Con menes, vienes que si en la ingle, que es el SOAS, tienes un pequeño pinchazo, si notas que tira por aquí detrás en el glúteo, no lo notas nada. De momento bien, ¿no? Es que soy interlaxo. No, no, no. Y ahora lo que vamos a hacer es flexionar las rodillas. En el vídeo se verá claramente que la pierna izquierda está un poquito rotada hacia arriba y veremos si es por dismetría o por la parte de cadera, pero veremos que queda más baja y más retrasada, porque es como disimente que la pierna es un poquito más corta, ¿vale? Sí, en realidad eso lo tengo. Un poquito de la cadera. Bueno, y ahora subiremos lentamente hacia arriba colgando las patas, ¿vale? Y es para ver la posición de los metapasos y luego poder colocar las caras en el sitio de los propios. Muy bien. Medimos el largo del pie y el largo del primer metapaso que no vamos a mandar. Muy bien, pues ahora una vez que hemos tomado dos rodillas atornométricas, lo que vamos a empezar a hacer es recoger un poquito todas las mediciones de la bici y regular las rodillas para luego tomar el vídeo, etcétera. Genial. Entonces, primero vamos a ir tomando las medidas, por aquí. Aquí empezaremos con la altura de seguir, vamos a ir regulándolo. Vamos a empezar el lado, después también miraré la ventilación y el retroceso. Vamos a ver que todo lo vamos a ir pegando. Y pasaremos. Ahora estamos colocando el retroceso del sillín y iremos probando. Comprobaremos un poquito a ver los apoyos y demás porque con un troncho de cadera quizás es un pelín estricto, ¿vale? Pero primero vamos a probar, le damos un poquito más de avance para aprovechar la parte más ancha en el apoyo de las decisiones que hacemos en la cadera y también lo observaremos. Pero seguramente necesitaremos un sillín en centímetros más ancho, seguramente, ¿vale? Y ahí decidimos sí que me lo va a hacer. Vale, perfecto. Vamos. Ahora, mediante el láser, estamos calculando la plomada del sillín para ver el retroceso que tenemos de la punta del sillín respecto al eje de pedal y también valoraremos la diferencia de altura que hay desde el marillac del sillín para ver un poquito las salanderas que vamos a tener que poner subido o bajar, reclamando el marillac y sobre todo también el retroceso para poner al centro de la verdad justo en el sitio donde toca para que llegue a ponerse o ya... Y claro, ahora vamos a pasar a la parte de la arcera, ¿vale? Entonces, los marillanes son planos pero tienen un poquito de fuerza, ¿vale? Pues en el caso de este marillac tiene 9 grados de ángulo y lo que vamos a hacer es regular la inclinación para darle el giro de muñeca que queremos para que luego no vaya espontada, no presiones el pinón en el tracar piano, no haya abandecimientos de las manos, sobrecargar en la parte de bicicleta y hombro, ¿vale? Entonces, le daremos ese ángulo para buscar el impulso. Muy bien, pues ahora, una vez colocadas las posiciones como hemos comentado, vamos a empezar a observar un poquito el resultado, es decir, vamos a ver con la cámara de adaptabilidad a ver un poquito más grande, para ver los ángulos de tensión de pierna, donde tenemos los que hemos colocado el centro de carrera respecto al eje de pedalier, las distancias al manillar, un poquito las inclinaciones para observar, ¿vale? Nos fijaremos en los ángulos de pierna, de cadera, de hombros y del brazo, para luego ir fijándonos en que todo el centro de carrera esté bien posicionado. También, con el sensor que hemos colocado en el rodillo, iremos analizando en el ordenador, pues el equilibrio de fuerzas de las dos piernas y los puntos motos para que todo esté correcto en su sitio, ¿vale? Vale, perfecto, pues ahora lo que estamos haciendo es evaluando la visión frontal del pedalero. Mediante el láser vamos a comprobar que la alineación de punta de pie, tobillo, rodilla sea completamente alineada y no haya oscilaciones, ni que la presión vaya para adentro ni para afuera. ¿Cómo mueves aquí? Hemos analizado la posición, entonces a ver lo que veo es que de momento el centro de gravedad está bastante correcto, quizás tendremos que bajar un poquito ahora la potencia para acabar de darle un poquito de ángulo centro de gravedad para adelante y después la extensión de piernas nos falta ganar un poquito, ahora estamos en 147 grados de extensión, lo normal que tendremos que dejar será sobre unos 149, es decir, nos faltan unos 3 milímetros de altura, que es poquito, estamos bastante cerca, pero lo vamos a acabar de retocar ahora, ¿verdad? Bueno Carlos, estoy aquí, ya es súper cómoda, qué bien que voy. Sí, sí, yo la verdad es que te veo perfecta si quieres, seguir entrenando, aquí tienes el rodillo y adelante. No, no, muchísimas gracias, me voy a ir por las montañas, que no hace falta, me falta practicar muchísimo, galeras, subidas, bajadas, ya te contaremos. Bueno, un placer, ¿eh? Gracias por todo, muy crack, muy crack. La verdad es que se nota muchísimo la posición, cómo cambia lo bien que vas, y cualquier cosa que se nota. Muy bien, muy bien, pues nada Carlos, nos vemos pronto. Y a todos vosotros lo que os digo siempre, a disfrutar que son dos días y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.